¿Cómo están magos y brujas? Bienvenidos a un nuevo video de Harry Potter Magic Awake Y gente, ya que les gusta que haga videos de tutoriales, pues aquí vamos a hacer tutorial de cómo llegar a las 20 rachas Y lo único que hay que decir es Akisame, gasta Pocima como loco ¿Qué más a todos los arcanianos? Pues sí, como lo está diciendo nuestro queridísimo patrocinador Uy, con pósimas para llegar a las rachas, pues igual eso nos ayuda también a ganar mayor puntos Porque ya ahorita cuando lleguemos a gran maestro ya no se pueden utilizar Cosa que es sano y bueno para el meta y subir con nuestras propias habilidades como lo hemos hecho Y pues así lograr llegar a nuestra meta de elevar la magia Sí, así es. Y bueno gente, pues ya creo que con esta llegamos a las 20 Si se dieron cuenta, a las 20 Ahorita nos pusimos a jugar con Luna Y resulta y pasa que en los logros dice muy claro Con la carta de Luna Así que ahí les voy haciendo el spoiler La nueva carta que va a salir en la cosa esta donde uno tira es la carta de Luna La carta de Luna Echa para acá No con el eco Sí, no con el eco Estamos muy equivocados Epa, epa, epa Uy, 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 uy Me pegaron y mucho Me dolió Auxilio Amarraditos ahí Sí Pero pues Me pegaron muchísimo y yo estoy muy pegado Ay, ay, ay Auxilio Toca derrotar ese mortífago Sí, sí, ya Ahora sí Uy, uy, uy Me levantaron Ahora sí ya estoy haciendo un daño decente Bueno, ya tengo La posibilidad de pegar los oscuros Yo tengo que pegarlas y ya Y los tiro Yo creo que ya me voy con oscuros Para este man Tiki-ti-ti-ti-ti Ay No No Pero que es esta Falta respeto Y glamour Sí Estoy allí Bien, 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 ya van a caer, van a caer, tiro el de atrás, no tiro el de allá, echa para acá, uy me bajaron, bájatelo, bájatelo, no, no tengo, no tengo, no tengo, así es larga, bien, no puedo hacer caso, que voy a tener, pero si ves que estoy esperando, voy para el de allá, bien, buena combinación, que dinamismo, que calidad, se merece el like, gente, se merece el like, si, nuestro esfuerzo diario, bueno, puedo decir que llegamos a la pinta racha, tengo 19 rachas y salió germinio, si, a mí me salió germinio, vamos a ver que sale, tengo posibilidad de tener orbelaco, y nada, saqué una azul, bueno, bueno, y a mí me salió, el arbolito, está bien, está bien, llegamos a las 20 rachas, gente, 20 rachas, no es lo mismo decir, puedes estrenar peinado nuevo, hay un logro, que, si, si, ya, ya me sale, pero para qué, ya lo tengo ahí, el peinado, el peinado de pelo corto, pero a mí no me gusta el pelo corto, pero es el peinado, pero es el peinado de las 20 rachas, si, ahorita me lo pongo, ahorita me lo pongo, para decir, ay, tengo el pelo corto, por lo menos de una sola vez que utilices el peinado, ya, ya, voy, me lo pongo, ay, ya, señor, ahorita después de esta pelea voy, me pongo el peinado, tome las 20 rachas, ahora lo ganamos con los 20, y esa racha, ah, voy, esos manes están volando, y pura pócima ahí, eso sí, vamos a seguir tomando pócima, porque, hasta que lleguemos a gran maestro, De ahí para adelante si Vuelve y juega Este mazo me tiene contento Está muy bien este mazo Epare Me van a lanzar porque se acercó No me gusta ese centauro Entonces me lo bajo de una vez Aquí Pegamos a los dos Epare La gente cree que Pero esto no se le bajó nada Nomás le siguen estando muy fuertes Mira lo fuertes que siguen estando ¿Sí ves? Muy fuertes Muy Bueno ahora si me voy por acá Y aquí la casco con todo el amor del mundo Ven mija ven Ven mija ven Uy no no muévete Múévete Argani muévete Epare Oh que están con buena vida Y tú ya estás casi Casi en la de la una No te preocupes que eso lo corregimos Ahora Solo corregimos Pero ahorita mismo Bueno creo que ya es la hora De utilizar mis oscuros Ahí Taca 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 Voy por otro Allá Taca 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 Me cascan pero no importa Levantame 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 Y la monto aquí Con la monto acá Y lo suleo entre los dos Listo Voy por ella Voy por ella Voy por ella Voy por él Eso Papi Me estoy echando el hombro yo Todo el equipo Todo el equipo me lo estoy echando el hombro Sí Entonces Ay Sí No Mejor dicho se revivió solo también Sí 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 ¿Qué decimos? Vamos a ponerme el corte Y son las de Goku Lanzó una Una teleportación y un Kamehameha Ya Una teleportación y un Kamehameha Ya Exactamente Bueno aquí tengo logros A ver que otro logro tengo Ay Espérate que tengo otro logro Vamos para que los arganianos vean El logro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo lo había reclamado El pelo El pelo ¿Ya? Vamos a buscar el pelo El pelo El pelo de la racha Aquí está Ese es el pelo de la racha Gente Vamos a ponérmelo Para que la gente vea Que tengo la El pelo de la racha El de la racha Sí Lo bueno son los germines Eso es lo que me gusta Estamos jugando con los germines Ya estamos vacilando Entonces gente No sé ¿Qué les parece la temporada? ¿Cómo van? Ahí tenemos las 20 y 21 rachas Miren el pelo de la racha Miren Puro pelo de la racha Jugamos la última partida Con el pelo de la racha Y aquí se los vamos a dejar Más que todo el video Es para Que sigan viéndolo Recuerden que ¡Ah! Esperen, esperen Que quería contarles acerca De Recuerden que tenemos Estas misiones activas Donde nos podemos ganar Estos señores Trajes Así que Aprovechen Traten de buscar El escarbato Recuerden que Con el escarbato Lo tienen que agitar Si no sabes agitarlo Espérate Les enseño a agitarlo Espérate Quizás me les enseño a agitar Un momentico El escarbato Dale pues Pasó tal pobre escarbato Que la gente se lo olvide Eso es muy fácil Gente Entra aquí Y no has hecho Esas batallas De hostmate Mane Como equitativo ¿Ah? Yo las he realizado Pues yo las he hecho Con calma Pero bueno El escarbato Se los me ha toque Enseñárselo mañana Porque el día de hoy Ya lo agité Pero yo estoy guardando Las Ah bueno Ya están todas estas Estos que ya les enseñé Hoy como conseguir Todos los regalos La cuenta regresiva La llevo en dos Y que Y tengo Pues tendría la posibilidad De irme por el Por el corazón Pero no he querido Voy a esperar tener Un poco más Y ahí tiro Para ver si conseguimos Los trajes de temporada Ya Aquí lo puede conseguir Yo tengo En el momento tengo cuatro Voy a esperar tener cinco Y allí Tiramos por las cinco Sin nada más Que contarles señor Gracias por estar En nuestro video Y hasta la próxima Magos y brujas Adiós Otra vez Es un vacío ¿No iba a dejar La batalla Con el peinado? No, no, no Porque